En esa, por ahí. Y quizás matemáticas. Al fondo. Sí. Bueno, si alguien te pone algún problema, di que tienes mi permiso. Gracias, Abraham. Disculpe, disculpe. Et et ce bernomine Iosep, qui erat dicorios... Está todo latín. Disculpe, quería preguntarle si sabe dónde están los libros en romance. ¿Romance? La lengua vulgar. En lo que estamos hablando vos y yo en estos momentos. La lengua de la cultura. Es el latín, o el árabe, o el hebreo. Pero eso no sabe leerlo casi nadie. Lo sabemos leer nosotros. Si quieres permanecer aquí, estaría bien que los aprendieras. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Me estás siguiendo? Por supuesto que no. ¿Y qué haces disfrazada de hombre? No es de tu incumbencia. ¿Quieres dejar de seguirme? ¿Quieres dejar de vivir de mí? Lo haría si me dejaras en paz de una vez. Amor, amor, cuando te alejas de mí, lloran y lloran mi corazón. Amor, amor, cuando te alejas de mí, lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran.